Lo que tienes que venir es con ganas y con ilusión de trabajar aquí. Se potencia la gente buena. Si eres bueno, entra con buena. Me ha sorprendido mucho la categoría de la gente que me he encontrado aquí. Desde el primer día se han preocupado de que me sintiera a gusto, de que trabajara bien, de que pudiera aprender todo lo que pudiera más. La forma de trabajar dentro de la compañía hace que los profesionales crezcan. Y la gente joven aprende bastante. Los que no somos tan jóvenes estamos aprendiendo continuamente. El trato en general es fantástico. Que la gente se conoce, se habla y se llevan bien. Hay muy buen ambiente. Sí, sí me gusta. Por eso estoy aquí. La gente hace buena piña y entre unos y otros siempre nos echamos una mano en todo. Yo desde el primer día siempre me he contado con la ayuda de mis compañeros. Nos ofrece muchas posibilidades de asumir responsabilidades dentro de lo que es el ámbito profesional. Yo me muevo con absoluta independencia y con toda libertad. Lo que sé lo aplico yo y lo que no sé lo aprende mi jefe. Y si yo tengo una opinión, tengo toda la libertad para decírselo. El ritmo de trabajo digamos que es duro, por decirlo de alguna manera, rápido, pero agradable. Después de tres años y medio sí que noto yo que he convencionado bastante, tanto lo personal como lo profesional. Tengo 30 años y muchas cosas por aprender todavía. Y que para gente que tenga ganas de hacer cosas y de aprender y afrontar retos nuevos y distintos, aquellos en los que están cómodos, es una compañía magnífica para trabajar. Se aprende un montón. Hasta donde tú quieras. Bienvenida a Grupo A. 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 Bienvenida a Grupo A.